hola hola bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar aquí nuevamente mirando un nuevo videito si ustedes son nuevos por acá les doy la bienvenida gracias por tomar su tiempo de pasar aquí el canal y bueno espero que les guste mi contenido estaré compartiendo aquí algunas promociones que pueden realizar en la tienda de publix recuerden que tenemos una nueva semana de promociones acá en mi área empezaron el día miércoles 5 de junio terminan el día martes 11 de junio y para otras áreas empezaron el día de hoy jueves 6 de junio y terminan el día 12 pero pues si hay muy buenas promociones para esta semana también muchos productos por ahí que te están quedando gratis si no han pasado a ver el vídeo anterior ya les compartí algunas promociones que yo estuve realizando el día miércoles pasenlo a ver está un poco largo el vídeo pero hasta una parte está explicada las promociones que yo estuve realizando así que bueno empezamos con este nuevo vídeo si ustedes son nuevas en public si recuerden que ellos tienen sus propios cupones un librito que vas a encontrar es este el extra saving ellos están poniendo un libro nuevo cada dos semanas porque muchas veces agarramos muy buenas promociones con los cupones que vienen en este libro primera promoción aquí sería en pastas colgate octivo hay de estas carisísimas bueno pero están esta semana bogo 8 99 sería por dos productos ya que están compra uno segundo gratis en la aplicación va a encontrar a diferentes cupones para estos productos pero si ustedes se agarran dos van a estar utilizando el cupón de cuatro dólares y el cupón de dos dólares en la compra de uno así que van a ser 6 dólares de descuento tú pagas 299 en la tienda revisa en la aplicación de face porque ahí tenemos reembolso que cuando gastan 15 dólares en productos colgantes le regresan un dólar puede hacer que tu reembolso sea diferente pero revisen porque ahí éste se las pueden llevar más barata si les cuentan el producto gratis también esta pasta colgate total está 11 por 5 dólares para este producto se le aplica el cupón de 3 o el cupón de 2 pero si tú le diste click al cupón de 2 no te preocupes porque en publics siempre se aplica el cupón de mayor valor que sería el de 3 dólares después de ese cupón usted paga 2 dólares pueden hacer una combinación de esta pasta con las otras dos pastas que les mostré anteriormente para que puedan completar sus reembolsos de agua sparkly de la marca bobli regresó en promoción bogo de comprar una segunda gratis dos paquetes por 5 49 pero revisen en su aplicación de public se recuerden que hace varias semanas nos dieron el cupón de 3 dólares o fue en la compra de 5 productos pexi y esto está incluidos o si ustedes todavía tienen su cupón de 2 of en la compra de 3 también ese hace varias semanas lo estuvieron dando pero si usted no lo han gastado y le dieron clip todavía les va a aparecer en su cuenta vence esta semana así que pues sería la última semana para aprovecharlo y también chicas en face tenemos reembolso para productos bobli revisen sus cuentas y stocking spray también te estará regresando puntos si tú lo llegas a comprar a mí siempre me han contado el producto gratis o sea cuando está a comprar uno segundo gratis siempre me cuentan el producto gratis entonces si te lleva dos paquetes de bobli básicamente stocking spray me estaría regresando la cantidad de 2 dólares y centavitos ok pero ahí están esos reembolsos para que ustedes los puedan aprovechar y más que todo con los cupones que ustedes utilicen les queden más baratos si es que van a hacer una combinación lo pueden hacer con las papitas leyes y otros productos que están bobo esta semana para que puedan aprovechar los cupones digitales los productos hawaian están un ser por 8 49 y si ustedes encuentran cupones así como de un dólar como ven este en el producto lo pueden utilizar ya que es cupón manufacturero pero también van a poder utilizar el cupón de 3 dólares que tenemos en el librito el extra saving para estos productos así que combina esos dos cupones y bueno sería un descuento de 4 dólares y solamente vas a pagar 4 49 seguimos por acá con los productos mayers todos estos productos tienen un descuento del 20 por ciento bueno si ustedes necesitan jabón para lavar las manos eso está por 3.99 tenemos cupón digital de un dólar te quedaría por 2.99 también va a encontrar estas barritas de jabón están por 3.99 ya con el descuento incluidos menos el cupón de un dólar te queda por 2.99 promoción en los productos dos dice que por cada 15 dólares que tú lleves te van a dar una tarjeta de regalo de publics pero en muchas tiendas no te dan la tarjeta sino que te descuentan los 5 dólares por cada 15 dólares ok entonces vamos a estar agarrando tres productos dos están a 2 por 10 o a 5 dólares cada uno ahí son 15 dólares por tres productos tenemos cupón digital de 5 fue en la compra de 3 que es del unilever o puedes utilizar tu cupón de 5 en 2 ok cualquiera de esos dos cupones y bueno van a ser 15 si en su tienda le descuentan los 5 dólares de la gift card bajaría a 10 menos su cupón de 5 bueno usted solamente terminaría pagando 5 dólares por tres productos pero si tú quieres utilizar los dos cupones el de 5 en la compra de 3 en productos unilever y el de 5 en 2 puedes agarrar 6 productos que fue así como yo lo estuve realizando como vuelvo y repito vean el vídeo anterior allá también les mostré mi recibo para que vean cómo se me estuvieron aplicando los cupones pero pues 5 dólares por tres productos no está nada mal el precio y aparte de estos productos dos están incluidos los productos 3 m si tú no quieres tanto productos dos el cupón de 5 en la compra de 3 de productos unilever también aplica para los productos 3 m nada más que estos están a 2 por 11 y también están estos productos los desorantes están a 2 por 10 también igualmente están incluidos en esa promoción y en esta promoción de la gift card también están incluidos los shampoos doff maker como les digo ustedes pueden hacer una combinación de diversos productos dependiendo de cuáles sean sus favoritos también aquí se me olvida mencionar que están los productos axe miren los axe shampoo también están incluidos igualmente están a 2 por 10 así que muchos productos para poder combinar chicas y pues ese cupón del unilever el de 5 en la compra de 3 aplica para los axe para los 3 m para los doff y para muchos productos así que aprovechen esta compra también yo se las compartí un poquito más extensa en el vídeo anterior pero una compra sencilla es agarrando los productos ten a están por 6 59 tienen un descuento instantáneo de 2 dólares ahí bajaría 4 59 si pueden imprimir cupones de coupons punto con tenemos cupón de 4 dólares solamente paga 59 centavos de su bolsillo pero para estas que son de 14 unidades tenemos reembolso de 2 dólares con 50 centavos en y vota quedando gratis más ganancia y si ustedes quieren agarrar las de 30 o 20 unidades el reembolso de vota solamente es de unos 50 yo hice una compra más grande porque quería utilizar mi cupón de 10 of en la compra de 25 esa compra ya también está explicada en el vídeo anterior la verdad quedan con una buena ganancia estos productos de la marca cliente están o sea el por 4 99 pero tenemos cupón digital manufacturero de 250 así que después de ese cupón solamente vas a pagar 2 49 para esta semana las bebidas bus por cada dos paquetes que ustedes lleven le estarán descontando 5 dólares instantáneo los precios son diferentes dependiendo el paquete que tú lleves los más baratos son estos de 9 99 así que por dos paquetes son 19 98 pero se te descuentan esos 5 dólares instantáneos quedando por 14 98 dos paquetes si es que ustedes lleguen a tener algún cupón manufacturero de papel lo pueden utilizar para que les quede más barato por el momento no veo ningún cupón digital para estos productos también las bebidas sin chur están en esa promoción de compra 2 y te descuentan 5 dólares vuelvo y repito si ustedes tienen cupones los pueden utilizar para que les queden más baratos o si es que los compran a precio regular en otra tienda pues aquí te los puedes llevar ahorrando 35 dólares en el momento y aquí en esta tienda es primera vez que es veo que como que están promocionando este programa de reembolsos de stocking spree entonces ahí te dice cómo tienes que hacer es stocking spree.com entren allí para que se registren crean una cuenta y recuerden que por muchos productos del png te regresan puntos por productos pésico por productos navisco entre otros entonces cada vez que yo les subo una promoción y sé que le van a estar regresando puntos de parte de stocking spree siempre les dejo saber ya sea en este tipo de vídeo que hago los días jueves o en otras compras que les comparto durante la semana recuerden que stocking spree solamente trabaja exclusivamente con publix seguimos por acá si ustedes compran estos pos orgánicos para sus niños precio regular de cada uno de 1.99 pero esta semana te puedes llevar cuatro productos por 5 dólares o a 1.25 cada uno si andan en busca de white piece de la marca pampers estas que traen tres paquetes o 216 unidades en total están 11 por 6.99 recuerden que tenemos este cupón de 5 en 25 en productos png así que si ustedes quieren varios paquetes solamente lleguen a 25 dólares para que se les pueda descontar ese cupón y ya que tengan su recibo suban a stocking spree si llevan 25 dólares en productos pampers ellos le estarían regresando la cantidad de 5 dólares de regreso así que ahí les quedan más baratas si ustedes andan en busca de pañales de la marca ninja más estos que son de 14 unidades están por 9.99 cada paquete por dos paquetes este va a ser un total de 19.98 tenemos un cupón digital de 5 dólares en la compra de dos después de ese cupón tú pagas 14.98 pero la aplicación de Iwota te está regresando 2 dólares por cada paquete así que en total Iwota te estaría regresando 4 dólares pero también revisen la aplicación de Fesh que yo ahí tengo un reembolso de 4.000 puntos para estos pañales pero no especifica para qué cantidad entonces si es que calificara para estos paquetes pequeñitos Fesh lo estaría regresando 8 dólares y digamos que cada paquete quedaría por 1.49 cada uno si no te aparece el reembolso de 4.000 puntos te estaría apareciendo uno de 2.000 puntos porque esos reembolsos varian de cuenta a cuenta siguiente promoción va a ser en estos productos de la marca off estos productos están por 7.89 compra uno segundo gratis en la aplicación de Iwota tenemos reembolsos de un dólar para cada producto así que si compras dos productos Iwota te estará regresando 2 dólares y te quedarían por 5.89 la verdad no está nada mal el precio porque te está llevando dos productos por menos del precio de uno aquí en esta misma área vas a encontrar esta promoción de los productos Ray todos estos productos están en la promoción que por cada producto que lleves te descuentan un dólar así que por ejemplo estos de spray precio regular de 5.39 pero menos ese descuento de un dólar baja 4.39 pero también tenemos un cupón digital en la aplicación de Publix de un dólar así que tú terminas pagando 3.39 pero en Iwota tú estarás subiendo tu recibo Iwota te estará regresando un dólar con 50 centavos por ese producto y digamos que al final te quedaría por un dólar con 89 centavos no está nada mal el precio esta compra del Ray yo la estuve realizando pero la realicé con un producto diferente también se los compartí en el vídeo anterior si andan en busca de productos febris para esta semana estos febris car de dos unidades están por 5.49 tenemos un cupón digital de 2 dólares con 30 centavos después de ese cupón tú solamente pagarías la cantidad de 3 dólares con 19 centavos también los productos small space están por ese mismo precio por 5.49 también tenemos otro cupón digital diferente 2 dólares con 30 centavos entonces también pagarías 3.19 por otro paquete de small space por si ustedes andan en busca de estos aromatizantes en busca de productos de limpieza estos productos de la marca brillo están a 2 por 5 ahorrándote 1.98 entre los dos productos o si tú decides solamente llevarte un producto te lo estarían cobrando por 2 dólares con 50 centavos y si andan en busca de productos clorox estos que valen 6.39 tenemos un cupón de 2 dólares digital manufacturero así que escaneen los productos porque ahí les va a aparecer el cupón de 2 dólares después de ese cupón solamente pagan 4.39 white piece de la marca clorox de estas que dicen incentiva de 75 unidades están a 2 por 9 o a 4.50 cada uno aquí yo solamente estuve agarrando una serían 4.50 pero en la aplicación de publix tenemos un cupón de 1 dólar así que tú pagas 3.50 y la aplicación de suavos te está regresando 200 suavos que equivale a 2 dólares así que bueno después del cupón y del reembolso suavos te queda por tan solamente 1.50 un producto estos productos sep a mí me encantan porque son muy buenos para la limpieza y esta semana están en promoción de compra unos segundos gratis pero los precios van desde 3.99 hasta 6.49 estos de color verde valen 3.99 entonces agarra dos de esos y básicamente si divides 3.99 entre dos digamos que te quedan a 2 dólares cada uno pero pues a mí me encantan estos productos por si ustedes nunca lo han tratado pues ahí te los recomiendo y para esta semana chicas pueden aprovechar en los productos armes armes solamente van a ser selectas botellas porque ahí te dice de cuántas a cuántas onzas son las que están dentro de esa promoción que por cada producto que lleves te van a descontar 3 dólares instantáneos te voy a estar dejando la matemática con dos productos de los que valen 11.99 porque tenemos un cupón de 5 en 20 también tenemos un cupón de un dólar digital pero necesitamos subir nuestra matemática por lo menos hasta 21 dólares para que ese cupón de un dólar si aún lo tienes no te vaya a afectar entonces con dos productos de 11.99 se te hace un total de 23.98 descuentas tu cupón de un dólar quedas en 22.98 ahí no vas a tener ningún problema con tu cupón de 5 en 20 y descontamos ese cupón verdad descontamos los 5 dólares y también recuerda que se te van a descontar 3 dólares instantáneo por cada producto así que al final de todo tú deberías de pagar solamente 11.98 por esas dos botellas o digamos que cada una te queda por 5.99 pero si tú ya no tienes tu cupón de un dólar digital te voy a estar dejando la matemática con una botella más pequeña vamos a estar agarrando una de estas que dicen deep clean esas valen 8.99 que serían estas también para estas se les descuenta los 3 dólares entonces vamos a agarrar una de 11.99 y una de 8.99 y aquí por estos dos productos se te hace un total de 20.98 volví repito solamente es para las chicas que no tengan el cupón de un dólar ok 20.98 se te descuenta tu cupón de 5 en 20 y se te van a descontar 3 dólares por cada producto se te descuenta 6 dólares tú pagas 9.98 pero ya que tengas tu recibo vas a subir tu recibo ahí bota que te estará regresando un dólar por el producto que dice deep clean y también para este mismo producto deep clean tenemos un reembolso que es a través de paypal o vemos que te estarían regresando 2 dólares aquí en la descripción del vídeo también te voy a estar dejando el link para que ustedes se puedan registrar ya después de los descuentos de la tienda el cupón el reembolso de bota y el otro reembolso que te mencioné de último esos dos productos te vienen quedando por la cantidad de 6.98 la verdad no está nada mal el precio si usted ya obtener ganancia de otros productos durante esta semana pues aprovechen para que se lleven su jabón más barato y si su jabón favorito es el pérsil bueno también está en promoción esta semana y aquí solamente encontré estas botellas en líquido que están por 16.50 cada uno pero aquí te está diciendo que por cada dos productos que te lleves te van a descontar 10 dólares instantáneos así que 16.50 por dos productos se te hace un total de 33 dólares pero se te descuentan los 10 dólares que te están anunciando tú pagas 23 dólares por el momento no tenemos cupones manufactureros eso es lo que vas a invertir en la tienda en y bota para estas botellas al escanear las me parece el reembolso de 2.50 así que si llevas dos y bota te estaría regresando 5 dólares quedando por 18 dólares o 9 cada una la verdad queda bien alto ese precio al menos que ustedes encuentren estas otras botellas que dicen activewear recuerden que el reembolso para estas todavía sigue disponible pero en esta tienda todavía no las venden y hay unas que son como las bolitas estas y para eso tenemos este reembolso de 4 dólares pero tampoco en esta tienda no las encontré tienen el reembolso de 4 dólares búsquenla en su tienda porque muchas tiendas saben que no tienen los mismos productos algunas tiendas si los tienen otras no pero ahí les dejo la promoción ya ustedes dependiendo los productos que encuentren o los que les gusten ahí pueden hacer una combinación pero escanean sus productos siempre con y bota y estos paquetes grandes de papel aluminio precio regular de 9.49 pero esta semana están compra unos segundos gratis así que aprovechen si andan en busca de esos productos papel higiénico de la marca es con estos de mil hojas están 11 por 8.99 pero tenemos un reembolso de un dólar en la aplicación de y votan así que después de ese dólar que te regresa te queda por 7.99 esta promoción de este papel de baño de la marca white cloud sigue en promoción pero termina el día 11 porque ha venido por varias semanas te llevas dos paquetes por 9.99 el papel de baño de la marca quilter también sigue en promoción bogos de comprar unos segundos gratis agarraría dos paquetes por 7.49 si ustedes todavía no se han registrado en la página de ellos cuando ustedes se registran con su correo electrónico y código postal les dejan imprimir cupones de 1.50 que básicamente te los mandan a tu correo electrónico así que si usted lo llega a obtener pues este producto le va a quedar mucho más baratos todas estas charolas que ven por acá de esta marca handy están compra una segunda gratis pero los precios van desde 3.99 hasta 10.99 ahí si van a hacer galletitas en el horno pastel o un pollo ornado lo que vayan a hacer ustedes bueno aprovechen a llevárselas compra una segunda gratis si ustedes tienen gatitos y compran estos productos estos de la marca armer armer esta semana están 11 por 9.99 también para estos productos se le aplica su cupón de 5 en 20 así que si ustedes no necesitan comprar tanto jabón pueden hacer una combinación también con estos productos para que les queden más baratos y si ustedes quieren consentir a sus perritos estos productos de esta marca canine carry house está entre el precio de 329 a 419 pero están compra una segunda gratis por si ustedes quieren consentir a sus mascotas y también para los gatitos de esta comida de la marca miau mix estos que valen 7 49 esta semana lo vas a encontrar compra una segunda gratis las cajitas de gomis de la marca mods los que son los roll ups o estas otras que ven por acá estas están entre el precio de 779 a 829 entonces vamos a estar agarrando dos cajas de las que valen 779 en la aplicación de publics vas a encontrar un cupón de 50 centavos después de ese cupón vas a pagar 729 por dos cajitas en la tienda pero en iwota tenemos un reembolso de 50 centavos para cada cajita iwota te estaría regresando un dólar de regreso y al final te quedarían las dos cajas por 629 esta botella grande del jugo de la marca tampico para esta semana están compra una segunda gratis así que te lleva dos botellas por 250 o a 125 cada una también estos jugos de la marca b8 están por 271 compra uno segundo gratis básicamente te lleva dos por el precio de uno y aquí chicas están los productos leyes que son las papitas que les mencioné al principio están por 499 compra uno segundo gratis si quieren aprovechar su cupón de 3 off en la compra de 5 aprovechenlo ya que el día de hoy día 6 de junio es el último día para utilizar el cupón que tenemos vigente por acá va a encontrar estos productos que dicen beige flavor bars estos están a 2 x 7 o a 350 cada uno y que si solamente agarran una se la cobran 350 pero en la aplicación de publics tenemos cupón digital de 50 centavos te llevas una bolsa de estas nacho chips por tan solamente tres dólares la otra opción sería con estas otras que son de la marca 7 estas también están a dos por siete dólares ok y tenemos este cupón de un dólar off en la compra de dos así que te caerían también a tres dólares cada una si andan en busca de pasta bueno esta pasta al bronzo varilla está por 259 compra una segunda gratis esta semana revisa la aplicación de face porque los reembolsos si varian de cuenta en cuenta pero si tú tienes tu reembolso de un dólar de regreso en la compra de dos subes tu recibo allí y estos dos productos te quedarían por 159 después del reembolso también esta palomita de maíz de la marca de smart food esta semana están bogo compra una segunda gratis te lleva dos por cinco 19 pero en la aplicación de publics vas a encontrar este cupón de un dólar así que después de ese cupón pagas 419 y hay varios sabores de palomitas que están bogo y que el cupón aplica solamente escaneen los productos que se van a llevar con la aplicación de publics y cada vez que escaneen sus productos ahí les debería de aparecer el cupón en la parte de abajo esta compra ya se la compartí también el vídeo anterior pero si ustedes necesitan sazonadores estos de la marca waver esta semana están por 279 compra unos segundos gratis así que en la tienda tú pagas 279 y la aplicación de swap box te está regresando 400 suavos que equivale a 4 dólares quedando gratis y con ganancia si tú decides llevarte cuatro productos lo puedes pagar en el mismo recibo y lo que te estaría regresando suavos serían 800 suavos prácticamente esos cuatro productos te quedarían gratis con ganancia de dos dólares con 42 centavos si ustedes compra cruptones estos de la marca de olive garden para esta semana te puede llevar dos bolsitas por 2 19 ya que están compra una segunda gratis y estas sopas de la marca annie chons están bogo también esta semana te llevas dos por 3 99 estos productos de la marca spam para esta semana también están por cuatro dólares con dos centavos compra una segunda gratis para las que son de sabor regular tenemos reembolso de 50 centavos en y vota pero para estas que dicen que son de maple estas el reembolso es de un dólar así que si ustedes compran esas que son así sabor dulce básicamente pagan 4 con dos en la tienda y vota le estaría regresando dos dólares si es que les gusta estas de sabor amable porque para las demás vuelvo y repito solamente de 50 centavos para los sabores regulares si ustedes compran caldo de pollo en caja está de la marca suazo están a dos por cuatro o a dos dólares cada cajita por si deciden solamente agarrar una no se preocupen se la van a cobrar por dos dólares estas salsas pesto varilla para esta semana están por 3 99 compra una segunda gratis revisen sus cuentas de y vota porque ahí tenemos reembolsos nada más que los reembolsos si varían de cuenta en cuenta si ustedes tienen el reembolso de 1.50 para estos productos pagan 3.99 en la tienda por dos productos y vota les daría regresando tres dólares y básicamente los dos productos después del reembolso les quedarían por 99 centavos si andan en busca de café este de la marca maxwell house los cake up están por 9.79 compra uno segundo gratis recuerden que estos productos son parte de stocking sprint y que si lo llegan a comprar lo suben allí y si compran de esto que le estoy mostrando pagan eso en la tienda por dos productos 9.79 y esto que en sprit estará regresando alrededor de tres dólares con 90 centavos y después del reembolso de stocking spray cada cajita te vendría quedando por dos dólares con 94 centavos aquí también va a encontrar este otro café esto solamente está en un sal por 7 99 igualmente si lo compran lo sube stocking spray y si compra una de estas stocking spray le estaría regresando alrededor de un dólar con 25 centavos y los otros que están bobo también son estas otras latitas que están por 6 49 si ustedes deciden agarrar dos es lo que van a pagar 6 49 stocking spray le estaría regresando alrededor de dos dólares con 25 centavos así que aprovechen a agarrar sus productos de café si es que andan en busca de ellos aquí también vas a encontrar estos productos de la marca que los gestos que son los rice crispy están por 325 los más baratos te llevas dos cajitas por ese precio pero también hay unas que valen 439 y otras de 369 entonces ahí dependiendo de cuáles les gusten a ustedes pero igualmente están bogos durante esta semana si andan en busca de queso para sus hamburguesas este queso de la marca borden cheese esta semana está en promoción de compra unos segundos gratis también el precio va desde 479 hasta 499 pero igualmente se lleva dos por el precio de uno los paquetes de fresa california strawberries para esta semana están por 3.99 pero están compra una segunda gratis o básicamente cada paquete te lo llevas por dos dólares aquí van a encontrar esta carne de la marca es mi fiel básicamente son como unas dos costillas que vienen este paquetito están por 6.99 pero tenemos un cupón digital de 1.50 después de ese cupón te queda por 5 49 y solamente es una bolsita de 20 onzas para esta semana este pollo de la marca de public las que son las pechugas sin hueso están compra unos segundos gratis pero recuerden que cada paquete trae diferente precio entonces ahí revisen si a usted les conviene comprar aquí o si no pues ya saben los pueden comprar en otras tiendas dependiendo donde ustedes compran sus productos de carne si ustedes todavía tienen su cupón de 5 en 20 para productos oscar mayer esta promoción de las salchichas continúa durante esta semana porque recuerden que desde la semana pasada empezó entonces aquí ustedes van a hacer una combinación de productos dependiendo de los que ustedes quieran llevar pero recuerden que van a estar contando también el precio del producto gratis yo la semana pasada yo agarré solamente seis paquetes de los que valen 3 83 después del cupón de 5 en 20 por esos seis paquetes solamente viene pagando como 6 49 pero ustedes pueden hacer una combinación con los paquetes que ustedes deseen pero siempre cuenten el precio del producto gratis porque aunque no se lo vaya a cobrar públicos al momento de pagar el cupón si cuenta ese precio entonces no necesitan llevarse tantos paquetes o que pueden llevarse dos paquetes de los que valen 6 99 y dos paquetes de los que valen 3 83 y como estamos contando el producto gratis ahí ya se los hace un total de 21 64 pero igualmente publics te estará dando tu respectivo producto gratis también tu cupón de 5 en 20 se te estaría aplicando así que chicas ahí hagan la combinación perfecta para ustedes para esta semana esta para el que dice hay que en believe está está por 4 49 compra una segunda gratis tenemos solamente un cupón digital de un dólar manufacturero para esos productos después de ese cupón pagarías 349 por dos productos pero si ustedes tienen algún cupón manufacturero de papel que haya salido recientemente en los libritos y califique para este producto lo podrían utilizar de lo contrario chicas estarían agarrando estas que son así en botellitas estas también tienen el mismo precio de 4 49 compra una segunda gratis y van a estar descontando su cupón de un dólar pagan 349 en la tienda pero en y vota tenemos reembolso de dos dólares para cada producto así que vota te estaría regresando cuatro dólares haciéndolas totalmente gratis creo que en los libritos de cupones hay cupón de dos dólares para estos productos y que ustedes lo tienen le va a quedar con más ganancia para esta semana estos macarrones de la marca belvita están en promoción bobo de compra una segunda gratis tienen el precio de 4 99 eso pagaría por dos cajas si lo subes a stocking spree ellos te estarán regresando alrededor de dos dólares quedando por 2 99 a 1 50 cada una este pan de barra de la marca kenyon está por 6 99 sigue todavía con cel por ese precio tenemos un cupón digital de dos dólares así que después de ese cupón tú pagas 4 99 en la tienda pero también tenemos un reembolso en la aplicación de y vota escanea en sus productos que ustedes deciden llevar para ver si ese reembolso se les aplica si es que les devuelven esos dos dólares básicamente esta barra de pan te caería por 2 99 por si ustedes compran pan que sea gluten free estas cajitas de cristal light que son los mix para tus bebidas están por tres dólares con nueve centavos hasta 389 pero están compra una segunda gratis si ustedes compran suite y de la marca purif estos paquetes de seis unidades están en promoción de compra dos el tercero es gratis y que van a estar agarrando tres paquetes pero recuerden que solamente van a pagar dos porque les van a dar uno gratis les va a ser un total de 17 dólares con 98 centavos yo tengo este cupón de dos dólares revisen si ustedes lo tienen ese cupón sería para un producto y para los otros dos productos vamos a estar imprimiendo cupones de coupons puntocom ahí hay cupón de un dólar para cada paquete y que después de esos cupones vamos a pagar 13 dólares con 98 centavos y vamos a estar subiendo nuestro recibo a stocking spree ellos lo van a regresar 5 dólares con 10 centavos que esos tres paquetes al final de todo quedarían por 8 88 y para estos productos también el cupón de 3 dólares of en la compra de cinco productos pexi también aplica para esos productos así que escaneen los cualquiera de los cupones que ustedes tengan ahí les va a aparecer al momento de escanear el producto las cajas de mini pexi de 10 unidades también están en promoción bobo de compra uno segundo gratis dos paquetes por 8 49 igualmente escaneen sus productos dependiendo el cupón que ustedes todavía tengan la aplicación les va a salir ya sea el cupón de 2 of en la compra de tres productos pexi que les mencioné desde el principio ya sea el cupón de 3 of en la compra de cinco productos pexi así que pueden hacer una combinación con productos boble productos ley productos pexi productos de estos pure leaf que les mencioné entonces hay muchos productos que pueden combinar para poder utilizar esos cupones digitales igualmente si llegas a comprar bebidas pexi sube lo a stocking spree para que también ellos te cuenten en sus productos y te salgan más baratos después de los puntos que ellos te regresen estas sodas de la marca olipop estos productos están a dos dólares cada uno tenemos este cupón de un dólar off en la compra de dos así que después de ese cupón cada la tita te queda por 1 50 estas bebidas energéticas de la marca benz y en promoción a dos por cinco pero tenemos este cupón digital de compra uno segundo gratis en la aplicación de public después de ese cupón solamente paga 250 o cada una te queda por 125 los productos de la marca gatotinos pixarrol están bobo esta semana por 652 compra uno segundo gratis en la aplicación de public tenemos un cupón de 50 centavos así que después de ese cupón paga 6 dólares con dos centavos por dos bolsas pero en la aplicación de y vota tenemos reembolso de 50 centavos para cada bolsita así que vota te estará regresando un dólar de regreso si compras dos bolsas te quedarían por cinco dólares con dos centavos los dos productos digamos que cada uno a dos dólares con 51 centavos en la screen de la marca blue bonnie está por 489 compra uno segundo gratis recuerden que tenemos un cupón digital de un dólar así que después de ese cupón pagas 389 por dos latitas si ustedes utilizan la aplicación de reembolsos shop kit ellos te están regresando 175 así que bueno por los dos productos básicamente te estarían regresando un dólar con 40 centavos cada uno te vendría quedando a un dólar con 24 centavos si ustedes se pueden registrar en la página de ellos yo me estuve registrando con correo electrónico y algo otra información que te piden por ahí y me mandaron un cupón de 75 centavos en la compra de uno así que si ustedes se pueden registrar y pueden imprimir cupones lo hacen para que les queden más baratos para que utilicen cupón para el segundo producto crema para el café de la marca starbucks esta semana están a 6 49 compra una segunda gratis básicamente les quedarían a 3 25 estos sabores que ven por acá pero si ustedes buscan esta que les estoy agregando aquí en pantalla con sabor a vainilla latte estas también están por mismo precio de 6 49 compra una segunda gratis así que eso van a pagar en la tienda por dos productos pero específicamente para ese sabor tenemos reembolso de 1.50 en la aplicación de bota así que y vota te estará regresando tres dólares y esos dos productos te van a quedar por 3 49 o cada uno a un dólar con 74 centavos estos paquetitos de carne de la marca imposible esto solamente traen dos unidades están por 6 99 compra unos segundos gratis pero en la aplicación de publix tenemos este cupón de dos dólares off en la compra de dos productos así que pagarías 4 99 después de ese cupón por dos productos pero también está un cupón de un dólar aparte del de dos dólares entonces si ustedes se quieren llevar tres paquetes si estás en área de jabón de cupones se te va a hacer un total de 10 48 descuenta los dos cupones de dos dólares y de un dólar y pagarías 7 48 por tres paquetitos de esa carne si andan en busca de soda de la marca coca-cola estos paquetes de seis unidades ya sea fanta spray entre otros sabores están por 4 49 pero están comprados tercero es gratis muchas de ustedes recibieron el cupón de compra dos el tercero es gratis si ustedes recibieron ese cupón básicamente publix les va a dar uno gratis y el cupón les da otro gratis y digamos que por los tres paquetes solamente pagarían 4 49 pero ese cupón fue como personalizado porque solamente fue en ciertas cuentas que lo recibieron yo el que recibí fue este de dos dólares off en la compra de un paquete entonces digamos que en lo personal a mí me quedaría un poquito más caros con ese cupón de dos dólares si tú solamente quieres agarrar un paquete sería 4 49 menos tu cupón de dos dólares te quedaría por 2 49 o al menos que te quieras llevar los tres paquetes para aprovechar la promoción de publix pero si los quedaría un poquito más caros pero si ustedes reciben otro cupón definitivamente aprovechen la promoción porque les queda mucho mejor esta compra y bueno yo hasta acá les voy a estar pasando a dejar este vídeo muchísimas gracias por quedarte hasta el final si te gustó este vídeo no olvides regalarme un like compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan aprovechar las promociones de publix y bueno muy pendiente a la aplicación porque recuerden que todos los días los agregan nuevos cupones si es que agregan nuevos cupones para promociones vigentes pues también podemos aprovecharlos así que mucha suerte y los vemos un próximo vídeo